¿Cuál es la relación con la FAO? Lo que quiere decir es que nosotros vamos a tener muchos más cuadros en Angola trabajando y vamos con este acuerdo para implementar muchos más proyectos. También hicimos en el cuadro de este acuerdo un CPF, un programa concreto de lo que vamos a hacer y esperamos que en la base de este acuerdo Angola pueda tener más apoyos y más cuadros angolanos también puedan ser capacitados. En resumen, trae muchos vantajes para nosotros, por un lado. Por otro lado, mi país está llevando a cabo un programa muy fuerte de apoyo a la agricultura familiar, que es la base de la agricultura de mi país y que está basado en un apoyo muy fuerte a esa tipología de agricultura, porque eso fue siempre lo fundamental, lo pasado, ahora y lo será para mucho tiempo. Estamos ahora creando presupuestos para que se pueda bajar la estructura de costo de la agricultura angolana, porque entendemos que una agricultura con un costo muy alto no puede ser competitivo. Entonces, el gobierno de Angola entiende que tiene que crear 5 o 6 presupuestos para que pueda bajar la estructura de costo. Y eso tiene que ver con la producción interna de semillas que se va a hacer en el país, la instalación en el país de unidades de producción de tractores, como se puede decir, de asamblamiento de tractores, de sistemas de irrigación. Y también estamos trabajando en lo que tratar de tener en el país una primera fase, unidades de blendaje, de misturadora, de fertilizante. También hay un programa muy fuerte ligado a lo que es subsidio a los combustibles, créditos y seguro agrícola, que pensamos que todo eso, por supuesto, resolvido va a hacer con que se pueda bajar la estructura de costo y hacernos que seamos un poco más competitivos la agricultura de Angola. Hay también problemas concretos de correciones de sol en el país para que en las regiones tradicionales de producción de maíz se pueda producir mucho más, así como la entrega de semillas de alta cualidad y mayor accesibilidad a los fertilizantes. Eso es lo que nosotros entendemos que va a marcar una referencia muy grande en lo que es el sistema de producción de los campesinos. Pero también hablamos ahora con el director de la FAO para que hubiera la posibilidad de... Angola ahora está un poco más abierta a lo que era antes, para que puedan venir gente de otras partes del mundo a investir y trabajar en Angola. Angola tiene más de 65 millones de tierras disponibles y en este momento estamos trabajando en 5 millones. Lo que quiere decir que lo que nos tenemos es hacer avanzar para que en primer lugar se pueda alcanzar la autosuficiencia alimentar, pero también, ¿por qué no pensar mañana en la exportación? Y también estamos trabajando en culturas como el de café, cacao y palmar que pueden ayudar al país en el ingreso de divisas. Entonces tenemos un conjunto de medidas que el país está tomando para que la agricultura dé lo alto que nosotros queremos. Muchas gracias. 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 Gracias.